Y por qué las zapatillitas a un día el moño me levantan ¿Qué quieres de mí, de mí? Que no como, que no duermo, no pido que estoy perdido Y acordándome de ti ¡Ole, señores! ¡Ay, cómo se quiere! ¡Ay, ay, cómo se quiere! ¡Ay, ay, ay, cómo se quiere! ¡Ay, ay, cómo se quiere! ¡Ay, cómo se quiere! Si tenemos este paradiso, lo que nosotros nos queremos El rey y el feste para todos los chitanos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Peliculera, peliculera que tú eres mami, peliculera, me sube la temperatura, me sube la temperatura, me sube la temperatura, mamita. Peliculera, peliculera que tú eres mami, peliculera, me sube la temperatura, me sube la temperatura, papi. Me sube la temperatura, me sube la temperatura, papi. Sube la temperatura Sube la temperatura Peliculera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, papá Quiero que venga mi papá Oh, papá Quiero que venga mi papá Oh, papá Quiero que venga mi papá Oh, papá Quiero que venga Quiero que venga mi papá 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 ¡Suscríbete! Lluvia con nieve, lluvia con nieve, lluvia con nieve, lluvia con nieve. Lluvia con nieve, lluvia con nieve. Lluvia con nieve, lluvia con nieve. Me luchan en el Ecomocio ¡Tíchano! ¡Cope! ¡Túmbalo pa' fuera! ¡Vámonos! ¡Túmbalo! ¡Ayer la vi que pasaba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con ningún hombre en el brazo! ¡Vámonos! ¡Pero también! ¡Vámonos! 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 La discoteca que son para los solteros ¡Vamos! ¡Arriba! La discoteca que son para los solteros ¡Arriba el coro! 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 ¡Arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vení a la ducha, pa' ducha, pa' ducha. Óyeme, vení a la ducha, pa' ducha, pa' ducha. Oye, vení a la ducha, pa' ducha. Oye, ¿esto le gusta? Oye, vení a la ducha, pa' ducha. Oye, vení a la ducha, pa' ducha, pa' ducha, pa' ducha, pa' ducha. Oye, vení a la ducha, pa' ducha, pa' ducha, pa' ducha. Oye, vení a la ducha, pa' ducha. Oye, vení a la ducha, pa' ducha, pa' ducha. Oye, vení a la ducha, pa' ducha, pa' ducha, pa' ducha. Oye, vení a la ducha, pa' ducha, pa' ducha. Dijiste que me quería, dijiste que me quería, con una mano me echó, con otra me recogía, Dijiste que me quería, dijiste que me quería, con una mano me echó, con otra me recogía. Como dice. No te más tomas castigo, no te más tomas castigo, que estés durmiendo con otro, que estés pensando conmigo. No te más tomas castigo, no te más tomas castigo, que estés durmiendo con otro, que estés pensando conmigo. ¡Bravo! 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 que es lo que quieren los gitanos Salsa reggaetón, es lo que quieren los gitanos La gitana no baila por tanto, ya baila reggaetón La gitana no baila por tanto, ya baila reggaetón La gitana no baila por tanto, ya baila reggaetón La gitana no baila por tanto, ya baila reggaetón La gitana no baila por tanto, ya baila reggaetón La gitana no baila por tanto, ya baila reggaetón La gitana no baila por tanto, ya baila reggaetón La gitana no baila por tanto, ya baila reggaetón La gitana no baila por tanto, ya 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 baila por tanto Música 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 Música